Hola que tal, les traigo la canción de En Guerra de Sebastián Yatra y antes que nada los invito al grupo de Whatsapp que estaré dejando el link en la descripción de este video y también comentar que los temas no son de mi autoría son para enseñar nada más como se tocan las canciones y pues vamos a comenzar con la introducción en sí, aquí la canción está muy sencilla porque vamos a estar trabajando con este círculo les voy a dar los acordes completos vamos a estar con Re sostenido mayor ok, vamos a pasarnos ahora a Sol menor vamos a pasar también a lo que viene siendo Do menor y terminaremos en lo que viene siendo Sol sostenido mayor básicamente esa es toda la canción, lo que pasa es que llega un punto donde uno oye tantos efectos y piensa que hay otros acordes extras pero no es así en el final pues vamos a hacer una especie de instrumentación de piano y pues les voy a dar una idea de cómo se toca la canción primero y después vamos a pasarnos a ese hermoso final ok, vamos a comenzar tocando estas dos notas que vienen siendo de Re sostenido mayor y lo completamos al final ok, y vamos a estar tocando también obviamente Re sostenido ok ok, eso sería de Re sostenido mayor ahora nos pasamos a lo que viene siendo Sol menor ok, aquí vamos a tocar así y nos pasamos a Sol menor incompleto porque aquí esta sería la segunda nota así sería completo pero lo vamos a tocar así ok, ahora nos pasamos a lo que viene siendo el Do menor ok, aquí vamos a hacer primero el acorde Do menor y nada más pasamos este Re sostenido lo pasamos a Fa ok y terminamos en Sol sostenido mayor ok, simplemente jugamos un poquito y comenzamos con el verso con la misma con la misma este con el mismo patrón de todos los acuerdos que les acabé de enseñar ok, básicamente es el mismo patrón en todos los acordes ok, básicamente es el mismo patrón en todos los acordes y ahí entra un poquito ya toda la instrumentación ¿Qué le pasará a tu espejo que ve lo que yo veo? ¿Qué le pasará a tu espejo que ve lo que yo veo? algo así algo así me voy a equivocar a propósito porque hay copyright ¿para qué quieres cambiar? ok es el mismo círculo yo quiero cerco ¿qué haces girar? ok ok básicamente eso sería para la canción y una disculpa por los tarareos porque realmente ya me han metido mucho, mucho copyright y pues la verdad que ahora voy a estar tarareando porque nada más se escucha algo que coincide y ya valió así que pues básicamente eso es lo que viene siendo el verso el precoro y el coro el mismo círculo de la canción ahora vamos al final cuando dice yo quiero ser como tú ¿qué le pasará a tu espejo que ve lo que yo veo? ¿qué le pasará a tu espejo que ve lo que yo veo? muy bien vamos a ver si nos hacen bolas porque aquí hay una parte que la he practicado y la he practicado y no me sale que está aquí Ok, esa está algo confusa, espero que no se hagan mucho bolas Pero vamos a comenzar, yo quiero ser como tú Y empieza Empezamos tocando Fa con bajo en Re sostenido Y complementamos con este acorde De esta forma Ok, tocamos primero así Y complementamos Y ahora tocamos Sol y Re y complementamos De esta forma Y ahora nos pasamos acá Tocamos Do y Re sostenido Y hacemos lo siguiente Ok Aquí manteniendo estas tres notas juntas Ok, nada más movemos lo que viene siendo Re sostenido Y lo pasamos a Fa Ok Y para esto ya habíamos caído acá Y saldría así Ok Y ahora tocamos Sol sostenido mayor Ok, descendente Y ascendente Y ascendente de la mano izquierda Ok Ok Y Esa parte desde el empieza Ok Ok Y ahora Pasamos a esta parte Ok Ok Arrancamos De esta forma Re sostenido Y Sol Y empezamos a arpegiar Ok Y Con la misma Este Con el mismo patrón de arpegio Vamos a pasar a Sol menor Sol menor Do menor Do menor Ok En Do menor Tocamos así Tocamos Do Y pasamos a Sol sostenido mayor Y acá lo hacemos en una sola Así Entonces ahí va esa parte otra vez Ok y ahora viene la parte confusa ok, ojalá y no se confundan traten de ya, o sea, esta es una idea y espero que los que tengan esa capacidad de oído y de tiempos, pues ya lo mejoren ok, pero realmente es algo confuso porque te pierdes en los tiempos, pero recuerden que la práctica hace al maestro vamos a comenzar ok, vamos a mantenernos aquí ok ok ah, ya me perdí ahí ok ahí estaríamos en do y ahora nos pasamos a lo que viene siendo sol sostenido ok, entonces sería así y ahora nos pasamos a a lo que viene siendo re sostenido ok ok y ahora cuando caigamos en el re y empezamos y empezamos a hacer acordes completos ok, hacemos do menor nada más simplemente jugamos con fa sol fa sol fa sol fa sol fa sol fa sol Y terminamos aquí Ok Hacemos re sostenido mayor Y rematamos Ok Ok Ahora Sol menor Sol menor Incompleto así Rematamos Y terminamos en re sostenido mayor Y arpegiamos Ahí va entonces esa parte otra vez Música Música Y bueno Y bueno Espero que les haya servido de mucha ayuda este tutorial Y nos vemos hasta el próximo video Música 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 Música